Mapear una ciudad, lograr que el ordenamiento territorial se conjugue con modidad, utilidad y belleza es parte de la misión de planificación física. Con motivo de la jornada por el octubre urbano que se celebra en el mundo, tiene entre sus actividades en Bayamo un encuentro entre arquitectos de planificación física y estudiantes de planificación, geodesia y cartografía de la Escuela Técnica Luis Ángel Melanés. Este evento es parte de la jornada por el octubre urbano, una fecha que se celebra internacionalmente en todos los países, orientado por ONU Hábitat y el objetivo es promover los temas urbanos con dos fechas importantes, el día 2 que ya se celebró, el día mundial del hábitat y el día 31 que es el día mundial de la ciudad. Una de las motivaciones de la actividad de hoy estuvo porque los estudiantes tenían preguntas que hacer al profesor de Quín, Quín era Fanny Navarrete que participó en la construcción y el diseño de la escuela y además de muchas obras aquí en Bayamo. El encuentro permitió exponer pasajes de la vida de la arquitecta argentina Fanny Navarrete quien participó en el equipo que diseñó la Escuela General Milanés de Bayamo. Como ella es un buen referente para los estudiantes, la especialista dejó una huella de profesionalidad en varias obras como la actual ludoteca que era un restaurante de Mariscos, la ciudad escolar de Bartolomé Mazó, los planes de Veguita hasta Niquero, obras caracterizadas por una arquitectura sostenible que conjuga belleza con paisaje. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.